¡Ya es lunes! El balón ha dejado de rodar alrededor del mundo, pero si pasaste una semana en una cueva o eres jugador de jaguares y no habías podido pagar el internet, no te preocupes, nosotros te contamos todo lo sucedido en la semana. En corto, empezamos en la parte sur de nuestro continente, y es que en la última jornada de la fecha FIFA, la selección argentina en voz de Leo Messi declaró en una conferencia de prensa más apretada que un vagón del metro que la selección argentina rompería con la prensa debido a las críticas y acusaciones, específicamente la sufrida por el Pocho Lavesi. ¿Qué pasó? Pues básicamente un periodista argentino aseguró que la baja de Lavesi de la convocatoria del último partido del albiceleste se debía a que el jugador había consumido esa planta que da risa en el interior de la concentración argentina, lo que el Pocho desmintió y amenazó con emprender acciones legales en contra del periodista. Seguimos en Argentina esta vez para hablar de Teófilo Gutiérrez, y es que aunque no lo creas, sigue con vida y aún da de qué hablar. En el duelo entre Boca y Rosario Central, el ex delantero de Cruz Azul metió el gol del empate y celebró haciendo un gesto que daba a entender la banda de River Plate, acción que calentó el partido y le costó salir expulsado después de ser aventado, amenazado y no sabemos si abusado por toda la escuadra de Boca. Vámonos a México, porque esta semana Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, declaró que los equipos mexicanos se tomarán un año sabático de la Copa Libertadores, mientras esperan que la Conmebol reaccione, nos mande flores, nos pida matrimonio y patrocinadores. ¿Quieres saber quién pierde más? Checa nuestro video. Seguimos en Tierra Azteca y es que mientras esperamos que por fin le paguen a los jugadores de Jaguares, los duelos de la Liguilla quedaron definidos, de último momento con la victoria de los Pumas frente al Puebla, acá te dejamos los partidos, y si ya te habías cansado de ver a tus amigos apostando, tenemos una mala noticia para ti, tendremos otro clásico nacional en Liguilla, pero sonríe, si eres aficionado de las Chivas, ya podrás sufrir por malas transmisiones, desconexiones e imágenes congeladas desde la plataforma de video por streaming de Cinépolis Click, porque Chivas llegó a un acuerdo para que la señal de Chivas TV también sea transmitida por este medio. Vámonos a las Europas. En Francia, una maestra convirtió al DAP de Paul Pogba en un problema de matemáticas, que busca enseñar a sus alumnos el teorema de Pitágoras, y de paso descubrir qué tan perfecto es el DAP del mediocampista. En Alemania, Chicharito consiguió el reconocimiento como el mejor gol latino de la historia de la Bundesliga, por el golazo que el delantero azteca le clavó al Wolfsburg. Mientras tanto, en el Borussia Dortmund abrieron las puertas para que el atleta jamaiquino Usain Bolt entrenara un par de días con ellos, tiembla Boameyang. En España se jugó el derbi de Madrid, un partido donde Cristiano Ronaldo mandó un saludo a todos sus haters, y firmó su hack-trick número 39 vistiendo la playera del Real Madrid, con el que consiguieron la victoria en lo que fue el último derbi en el Vicente Calderón, que una vez más llorará, una cosa muy normal allá. Vámonos a Inglaterra porque el niño mal creado Rooney volvió a ser de las suyas. Esta vez el diario británico The Sun publicó unas fotos donde el atacante inglés se ve notablemente pasado de copas, en lo que según indican es una boda. La Federación de Inglaterra en un comunicado dijo que el chico malo de Manchester se disculpó con sus compañeros y entrenador, y lamenta profundamente la publicación de estas fotografías, y no haber conseguido el número de ninguna de estas mujeres. Para terminar, Jan Infantino, presidente de la FIFA, está dispuesto a revolucionar el mundo del fútbol y llenarse los bolsillos con millones de dólares. Esta vez, el creativo líder del fútbol mundial planteó cambiar el formato del mundial de clubes. Este se ampliaría de 7 a 32 selecciones, se jugaría anualmente y se disputaría del 10 al 30 de junio. Pero tranquilo, esto será después del mundial de Rusia 2018. Ahora ya estás listo para recibir futbolistas borrachos en tu boda, entrenar con Usain Bolt y saber qué tan perfecto es Pogba, al menos por esta jornada. Esto fue todo por hoy, suscríbete si quieres ver más contenido como este, nos ayudarías mucho si compartes y das like a este video. Si quieres estar al pendiente de este canal y de todo el fútbol mundial, síguenos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la descripción. Hasta la próxima, esto fue Once Inicial.